Ok, Olaf, tu turno. Unicornio. ¡Tetera! ¡Oh, Elsa! No es gusto que Olaf reacomode su cuerpo. No importa, esto será pan comido. ¡Oh! ¡Ah! Distraída. Preocupada. Frozen 2. Elsa se siente atraída por una misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano lugar. Junto a Anna descubrirán un misterioso bosque del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos grandes secretos. Si alguien puede salvar a Arendt, ¡eres tú! Somos Calentura. En Buenaventura, donde diariamente se mueven millones de dólares en mercancía, pero donde la miseria abunda, las bandas criminales condenan a los jóvenes a una vida al margen de la ley. En África, que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar, que todo el mundo sabe que empezó en África. Esta es la nación del corrido. Tu padre murió protegiendo esta ciudad. ¡Saludar! Nueva York sin salida. Un agente de la policía de Nueva York ve la oportunidad de redimir su pasado cuando descubre que algunos de sus compañeros están implicados en una serie de asesinatos de policías. Descubriré por qué pasó lo de esta noche. El caso Richard Hewell. En el atentado, durante los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, el guardia de seguridad, que fue catalogado como héroe por haber detectado tempranamente la bomba y gracias a ello haber evacuado exitosamente a miles de espectadores, es luego marcado por la prensa como uno de los sospechosos. Yo creo que el cliente es culpable como el. Ellos quieren friar a ti. ¿Vale a empezar a friar de vuelta?